El primero es de un jugador de dos dedos, este HUD es bastante bueno porque él se ve que lo tiene dominado muy bien, hace bastantes movimientos y no se puede jugar a 3 ni a 4. El HUD no se ve nada difícil ya que es este por si quieren usarlo o tomar captura, se ve bastante sencillo, este es un handcam que él subió.